Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. El lunes ante el exponencial incremento de homicidios dolosos en Guanajuato, los partidos de oposición conformaron el bloque por la paz. Dirigentes estatales del PRI, el Partido Verde y Morena compararon cifras de los primeros siete meses del gobierno de Juan Manuel Oliva Ramírez, Miguel Márquez Márquez y Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Este último ha visto un incremento de 478% en la incidencia de asesinatos. El martes renunció el secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, horas después de que un elemento de tránsito asignado como escolta al exdirector de Planeación y Administración de la Secretaría fue asesinado en Irapuato mientras custodiaba a la esposa del exfuncionario. El miércoles el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo informó que se ha detenido o abatido a 62 integrantes del grupo criminal asentado en Villagrán, el último de ellos identificado como Giovanni N, alias El Gío, quien murió el lunes en un tiroteo en Celaya. El jueves, la Secretaría de Salud de Guanajuato dio a conocer que se detectó el primer caso autóctono de dengue tipo 2 en el estado. Se trata de una menor de 12 años, habitante de la colonia Piletas del municipio de León, por lo que ya se llevan a cabo labores de prevención y contención en el entorno de la menor. El viernes, luego de que la Secretaría Federal de Energía, Rocío Nales, sugirió la apertura de más gasolinerías en el estado de Guanajuato para obligar la disminución del costo del combustible, el gobernador Diego Sinue Rodríguez descartó esta opción y recordó que durante la gestión de Ricardo Sheffield Padilla en León se abrieron numerosas gasolineras en la ciudad y esto no disminuyó el precio. Cabe recordar que entonces no se había liberado el precio de los combustibles, ya que lo fijaba la federación. La información completa la tienes en nuestro portal de internet www.zonafranca.mx Síguenos también en redes sociales y el lunes mi compañera Carmen Martínez llega con más información.